En octubre de este 2020 se cumplen 25 años del inicio de un campeonato que es una de las estrellas eternas del Rosario Central de toda la vida. El próximo lunes 26 de octubre se cumplen 25 años del debut de Central en la Copa con Mebol 1995, un 3-1 contra Defensor Sporting en Uruguay. La final, la revancha de la final, no tengo que decir la fecha, uno de los días de la patria canalla, un 19 de diciembre del 95, el día que Central le da vuelta la final al Atlético Mineiro, había sido 0-4 en Brasil, fue 4-0 y victoria por penales en el gigante. Un Rosario Central que estaba tan mal económicamente, pero tan mal económicamente, que la dirigencia había acordado con los jugadores para poder pagarles las primas, los premios, a veces los sueldos, ir 50-50 con las recaudaciones los días de partido, los días en los que Central jugaban en gigante. La historia la contó el Chapolin Cardetti en un programa partidario rosarino que se llama Historias por Dentro, y es tremendo. Terminaba el partido y como los policías vieron la jornada laboral cuando van a trabajar en una cancha, que hacen la cola larga para que les paguen justamente el día, bueno, eso hacían los jugadores de Central. Iban 50-50 con los dirigentes, incluso hubo un día, cuenta Cardetti, que no dieron los números por la seguridad, por la apertura de puertas, y entonces entraron dos dirigentes al vestuario, la cuenta Cardetti y la cuenta también Ordóñez, uno de los defensores de aquel equipo. Un dirigente dijo, bueno muchachos, hay que juntar plata para empatar, 4 lucas cada uno. Bueno, obviamente no le dieron absolutamente nada. De hecho, en el vuelo de retorno, después de perder 4-0 la primera final en Brasil, ¿quién entra a arengar? Lo damos vuelta, lo damos vuelta, el chacho Coudet. Y entra a gastar un dirigente, le dice, lo damos vuelta, te apuesto, te apuesto Guita, te apuesto Guita y ¿saben qué más le apostó? Un viaje a Cancún para él y su señora. Con esa arenga, desde ahí, algunos jugadores de Central, Cardetti, Da Silva, Ordóñez, Bonano, empezaron a mirarse entre ellos, che, lo damos vuelta. Fue 4-0 en el gigante, una de Don Ángel. Antes del partido le dice a Carbonari, primer tiro libre que tengas, batías fuerte a la barrera, rompelos todos. En el segundo tiro libre se van a correr. ¿Cómo fue el 3-0 de Rosario Central? Tiro libre para Central, va Carbonari, carga la barra, rompe todo, le rompe las manos a Tafanel, Central se pone 3-0, 2-0. El 3-0 es de Cardetti, el 4-0. De cabeza, justamente, de Carbonari. Don Ángel, que justamente, miren, dentro de un mes hay otro aniversario, un 26 de noviembre, el día de su muerte, que es el día también en el que nació el negro Fontana Rosa. 19 de diciembre del 95, a 25 años de una de las estrellas eternas del Rosario Central de toda la vida. 20 de diciembre del 95, a 25 años de una de las estrellas eternas del Rosario Central de toda la vida.